Hola, soy Nicolás Samper y están escuchando Radio Redonda con este grupo de joyas. Radio Redonda con este grupo de joyas. Radio Redonda comienza en este momento. El podcast del Amor es Redondo inicia en un programa especial con invitado especial a bordo y tocando un tema que queremos obviamente darle relevancia a causa de la evolución que ha tenido en los últimos años y quiero darle la bienvenida rápidamente a mis compañeros de la mesa de trabajo, el señor Leandro Melo. ¿Cómo vamos? Mi querido Salón, para el profe Carlitos y para nuestro invitado a quien ya vamos a presentar un cordial saludo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugas. Un placer volver a estar acá y chévere, chévere que hablemos de fútbol femenino y sobre todo leyendo libros, que es algo fundamental. Y es más, se hacen muy pocos libros, así que cuando salen hay que promocionarlos de la debida forma. Tal cual, eso es cierto. Saludo al académico, al docente, al catedrático, al profe Carlos Martínez. ¿Cómo vamos? Absalom, ¿qué hubo? Buenas noches, tardes, mañanas para todos los que se conectan con nuestro podcast de Radio Redonda. Bien, contento y muy expectante por hablar con nuestro invitado de un tema al que curiosamente a nivel selecciones le debemos tanto y le dedicamos tan poco. Bueno, del invitado, antes de contarles quién es, les cuento, es comunicador social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2009, del Premio Nacional de Periodismo Acor 2016 y del Premio Nacional de Periodismo Tecnoglas Fabio Pueba Márquez del 2023. Lleva en el diario El Tiempo desde 1995 y actualmente es el subeditor de deportes. Autor de libros como Jueguen Muchachos, Los Mejores Técnicos del Fútbol, Así Volvimos al Mundial y Mundialazo y está lanzando su más reciente libro del que estábaremos hablando en este episodio de Radio Redonda, Contra todo pronóstico, luchas, victorias y polémicas del fútbol femenino en Colombia. José Orlando Asensio, bienvenido a Radio Redonda, el podcast de la Mola Redondo. Absalón, un gusto saludarlos, a Leandro, al profe Carlos, con Leandro y con Absalón nos conocemos hace mucho tiempo, con Carlos nos seguimos en redes, pero nunca hemos tenido la oportunidad de charlar y es un gusto poder hacerlo ahora para hablar de fútbol y en este caso de fútbol femenino. José Orlando también muy conocido por ser el hombre de las tablas de posiciones, para bien o para mal, dependiendo de quién las lea, en Twitter, ¿no? O X. Sí, sí. Y solamente en esa red, porque alguna vez las intenté subir a TikTok y me las bajaron, me las denunciaron por haber puesto el nombre del patrocinador. Ah, bueno, ahí sí, ni modos. Pero bueno, hoy estaremos hablando precisamente con José Orlando sobre fútbol femenino. El programa va a estar dedicado a ellas, a las mujeres que han hecho historia, que hacen presente y que harán futuro en el fútbol profesional colombiano, a un fútbol femenino que obviamente ha dado pasos muy grandes en cuanto a su desarrollo, pero que aún le falta también por entregar más. Así que hoy este programa tiene sabor femenino y la música así también lo tendrá. Así que a todos sean bienvenidos. Esto es Radio Redona. Radio Redona. Hoy en el especial musical de este Radio Redona tenemos agrupaciones lideradas por mujeres de los años 90 y lo que ustedes están escuchando en este momento pertenece a Garbage, la agrupación escocesa americana, que en su álbum debut de 1995 llamado como la misma banda Garbage, tuvieron este éxito llamado Stupid Girl en la voz de Shirley Manson. Así que hoy las mujeres, como les decía, protagonistas y entramos rápidamente en el tema. José Orlando, contra todo pronóstico, ¿de dónde surge? ¿Por qué esa idea de hacer un libro sobre la historia del fútbol femenino en Colombia? Bueno, esta fue una idea que nace, es una idea compartida entre nuestra editora de Intermedio, nuestra jefe de edición de Intermedio que es Indy Roa, y Mía. En una de esas conversaciones de pasillo en el periódico Intermedio, pues funciona también en el tiempo. Nos planteamos la idea de por qué no se había escrito tampoco sobre fútbol femenino, y pues Indy hace, consiguiendo y trazamos esa propuesta de plasmar en un libro, de contar historias. Entonces, si bien hay algunos libros, y hay unos libros muy buenos además, sobre el tema del fútbol femenino, pues no han sido, no sé si llamarlo comerciales, pero sí no han tenido la difusión que tal vez merezcan. Entonces, pues se planteó la posibilidad de hacer este libro, que sea, pues los existen, son muy académicos, entonces que fuera un libro fácil de leer, que recogiera toda la historia del fútbol femenino, y además encontrarnos, y esto sí ya fue sobre la marcha, y después de hacer la investigación, encontrarnos que, si bien la gente conoce más o menos la historia de 2008 para acá, que fue el sudamericano subdirigente que ganó Colombia, y que es como el génesis de todo esto, resulta que 50 años atrás hay una cantidad de cosas que fuimos encontrando en el libro. Entonces, esa fue la idea, fue plasmar esto en un libro, que hubiera una bibliografía que no es tan frecuente, y pues hacer un pequeño aporte con eso. En ese sentido, José Orlando, mirando y leyendo el libro, hay un antecedente, usted comienza obviamente con un contexto histórico, y es algo que a mí me sorprendió, porque obviamente estamos muy habituados a pensar que el fútbol femenino empieza a desarrollarse en finales de los 80's, principios de los 90's, cuando empezaron las primeras copas del mundo oficiales, pero básicamente el fútbol femenino se remonta casi que al mismo origen del fútbol como tal, ¿no? Sí, 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 desde finales del siglo XIX ya había manifestaciones de fútbol femenino en Inglaterra, y eso fue muy combatido, por eso también el desarrollo tardó tanto en darse, y en Colombia encontramos que hay desarrollo desde los años 40, por Barranquilla, por Bogotá, e incluso después del cierre del libro encontramos algunas cosas que no alcanzamos a incluir, pero que gente con la que fuimos consultando nos fue pasando material, en algún momento que si hay una segunda edición y se puede ampliar, pues incluiremos otras cosas que encontramos, pero en Colombia la cosa comienza más o menos en el 48, 49, con equipos en Cali, con equipos en Bogotá y con equipos en Barranquilla. Llego, Carlitos, les escucho muy apagados. No, 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 pues estoy esperando que usted, del cambio, querido profesor. José Orlando, yo creo que no solamente la memoria histórica y también los nombres de muchas grandes futbolistas, la visibilidad que en estos momentos tiene el fútbol femenino se ha acrecentado exponencialmente. Leíamos antes también de este programa, no solo contra todo pronóstico, sino también columnas de opinión. Por ejemplo, en España el Barça femenino pasó de 300 mil euros de presupuesto a casi 10 millones. La FIFA también ha hecho su gran parte. Estados Unidos, que es muy mediocre en el fútbol masculino, es una potencia mundial en el fútbol femenino. Después de todo este libro, y por supuesto sin hacer spoiler, pero basados en lo que hay en Colombia, ¿cuál es ese camino, qué tan fácil o qué tan difícil está siendo en este momento actual, contemporáneo, el camino del fútbol femenino aquí en Colombia? Yo creo que se ha recorrido un camino importante. Todavía falta muchísimo y sobre todo falta articular muchas cosas. ¿En qué sentido? En que aquí hay unos campeonatos nacionales que se juegan en una semana, semana y media en una sola sede. Y hay una liga femenina que se juega en tres, cuatro meses. Entonces, hay que avanzar en el sentido de que esa competencia tenga un mayor desarrollo, que haya actividad prácticamente todo el año calendario como la tiene el fútbol masculino. Eso es lo primero, temas de organización. Yo creo que en cuanto a selecciones nacionales se ha avanzado muchísimo y se está, si no es lo ideal, cerca del ideal, porque ya los equipos sub-17, sub-20, la misma mayores, ya se les hacen preparaciones largas, se les hacen giras internacionales, ya se aprovechan las fechas FIFA. Cuando hay torneo, en el caso de las selecciones menores, ya se les da una preparación importante. Pero pues falta es ajustar el tema de la competencia local. Creo que ese es el gran reto ahora para que, aunque ya muchas de las de mayores estamos en el mismo fenómeno que la selección masculina, y es que ya buena parte del equipo está en el exterior, pues las que vienen atrás también tienen que tener su espacio, y eso pues es hacia donde yo creería que hay que apuntarle. Un trabajo mucho más coordinado y una competencia mucho más larga y de mejor calidad. Justamente, justamente José Orlando, ay, espérame un segundito, profe, ya le doy el cambio, compañero. Justamente José Orlando, hablando de la competencia, acá también en el libro hay una tabla histórica, que me parece maravillosa, donde Santa Fe y América son los que más puntos tienen, y por supuesto los que mayor cantidad de partidos jugados tienen. Santa Fe tiene 128 partidos y 294 puntos, es el primer lugar, y América tiene 124 partidos con 261 puntos. Le aventaja casi en 100 a la tercera escuadra femenina, que es Atlético Nacional, y no solamente en partidos, sino también en puntos. ¿Cuáles son como esas estrategias o ese gran ejemplo, cómo es el método posiblemente en el que Santa Fe y América trabajen mucho mejor que el resto? Porque, por ejemplo, ahora Independiente Santa Fe está en Copa Libertadores Femenina, y América siempre es protagonista de los torneos acá en Colombia. Esa diferencia de puntos tan marcada se da además porque Santa Fe y América son los que desde el comienzo le apostaron al tema. Acuérdense que el Nacional el primer año no participa en Liga Femenina, Cali tampoco. Cali, si mal no recuerdo, arranca en 2019, al igual que Millonarios. Entonces, esos dos equipos son los que desde el comienzo se la jugaron, y sobre todo Santa Fe. América, pues, de otra manera, pero Santa Fe sí desde el primer torneo se la jugó por tener un equipo femenino y por tener un equipo femenino respetable. Aquí, en ese primer año que hubo Liga Femenina, hubo de cierta manera una especie de dorado, obviamente guardando las proporciones con lo que fue el masculino, pero ese primer año de la Liga Femenina se trajo lo mejor que había del fútbol local. La gran mayoría de las figuras de la selección no jugaron, pero además se trajeron jugadoras paraguayas, se trajeron jugadoras argentinas, se trajeron jugadoras... Me acuerdo que había una de Europa Oriental que jugaba en Patriotas, no recuerdo de qué nacionalidad era, esa la trajo Yoreli Rincón, cuando a Yoreli le dieron carta libre para armar su equipo, trajo brasileñas, trajo paraguayas, se trajo a la arquera de la... que venía de ser campeona de Copa Libertadores a Santa Fe, a Química Forbes, que es trinitaria, que después estuvo en Millonarios. Entonces, esos equipos le apostaron de entrada a jugar esto con seriedad y por eso la ventaja que les llevan Santa Fe y América a los demás. Aunque ya los otros han venido recortando terreno. Nacional el primer año no participó en la Liga Femenina, pero ya traía un trabajo de base con jugadoras antioqueñas y con eso jugó los primeros años y después hizo la alianza con formas íntimas, que para mí es el club más importante del fútbol femenino en Colombia, pero que no puede participar directamente porque no es socio de Di Mayor. Entonces, se asocia con ellos y las últimas dos temporadas nacional ha estado con la base de formas íntimas ya compitiendo y recogiendo también su trabajo. Y el otro que se ha venido acercando en los últimos años, y de hecho ya ha ganado dos títulos y está jugando Copa Libertadores, es el Deportivo Cali de la mano de una sola persona que está metida en el cuento una gerente de fútbol femenino que se llama Vanessa Lipio y que ha venido también trabajando bien, armando un buen equipo, dándole las condiciones a las jugadoras del Deportivo Cali para que puedan desarrollar bien el trabajo y por eso también el Cali ha venido recortando terreno. Los demás van ahí. Millonarios apenas ahora viene tomando y tuvo una base de fútbol universitario en el comienzo, después ya le apostó a jugadoras de una mayor experiencia y este año estuvo peleando título y los demás ya a veces sí y a veces no, como Junior. Junior en algún momento llevó casi media selección en Colombia y después se la hubo con jovencitas. Entonces, por eso la ventaja tan grande que tiene en Santa Fe y América. José Orlando, justamente como usted lo dice, una de las deudas que tenemos son con la liga y con el fútbol colombiano femenino y así como vemos buenos resultados o resultados destacados de manera internacional con las elecciones y las diferentes divisiones mayores o sub-20, por el otro lado contrasta con una liga muy, muy mediocre y una programación de dimayor que deja mucho que desear con equipos que perfectamente juegan solamente tres meses y esos son los únicos meses en los cuales las jugadoras tienen contrato y luego tienen que buscar suerte en el exterior o como entrenadoras privadas en colegios, en universidades o en escuelas deportivas o buscar suerte también con que hayan hecho un torneo destacado con su equipo eliminado y los dos equipos colombianos que vayan a Copa Libertadores les hayan echado un ojo y les digan vengan, al menos vengan y nos nutren la nómina para el torneo internacional. Y uno de los fenómenos que hemos visto es justamente las alianzas extrañas que se arman para que los equipos que estén, los equipos masculinos, hablo yo, que están en competencias con Mebol puedan participar en Libertadores y en Sudamericana teniendo un equipo femenino que es como el requisito. Es tal vez, no sé si la palabra ilógico cabe, pero es tal vez muy iluso pensar en que desde la Di Mayor en algún momento se pueda pensar en que sea obligatorio tener un equipo femenino no solamente por la exigencia con Mebol para Sudamericana y Libertadores sino que desde la Di Mayor se le exija al menos, al menos a los 20 equipos que están en la primera división, que están en la categoría que tengan un representativo femenil. Lo que pasa es que cuando usted hace las cosas por obligación muchas veces no las hace de buena gana. Por eso usted ve fenómenos como lo que pasó este año con el Junior. Yo estuve hablando con gente cercana a ese equipo y después de que ese equipo había tenido la base de la Selección Colombia llevaron a Jorel y a Daniela Montoya un poco de gente. Este año pues tenían la obligación de tener el equipo por la exigencia de Cosmebol pero lo hicieron con la mínima inversión posible y me contaron a mí que incluso había jugadoras que les hacían pruebas y ni siquiera estaban bien nutridas. Había algunas jugadoras con casos de desnutrición. Entonces hacer las cosas por obligación no sé si sea la mejor fórmula. Yo estuve hace más o menos un mes me invitaron a un congreso de entrenamiento deportivo en Ariandina Universidad Ariandina y allí hubo un día y ese fue el día que me invitaron dedicado al fútbol femenino y justamente a raíz del libro pues una de las organizadoras que fue Patricia Banegas una jugadora de la primera selección Colombia del año 98 era una de las organizadoras me invitó a participar y ahí estuve charlando con mucha gente y muchas de las de las personas que estuvieron allí estaba la la entrenadora de Millonario estaba en Givega estaba Ginaliz García que era la de Junior estuvo Natalia Gaitán estuvo la asistente técnica del Cali estuvo la asistente técnica de Santa Fe y muchas decían que sí que bueno si por obligación también toca hacerlo es una fórmula pero que también más bien deberían es darle la posibilidad a clubes que de pronto no son socios de Di Mayor para que puedan participar también en la liga femenina a que los que lo van lo hagan por convicción y si la liga toca hacerla de 10 equipos pues se hace con 10 equipos pero los 10 equipos están convencidos de lo que están haciendo hacer las cosas por obligación no sale y yo cito casos como el del Tolima Tolima tuvo equipo femenino algunos años no le rindió nunca tuvo una participación destacada vino el famoso escándalo con Gabriel Camargo en 2019 que en el libro se cuenta y después cuando muere don Gabriel queda César Camargo César dice yo no hago equipo y hago una alianza que usted llama extrañas con Real Santander y ¿cuál fue la alianza? yo le pongo una plata y usted me deja poner en su camiseta poner mi escudo usted vio a varios equipos en este año compitiendo con camisetas con dos escudos como Real Santander y Tolima como alianza de Valledupar jugando en Jumbo con el escudo del Jumbo y cosas de ese estilo como la famosa alianza del año pasado entre Cortuloa y Águilas Doradas que terminó con un nombre más largo que el campeonato entonces yo creo que aquí más bien lo que se debería hacer más que obligarlos es darle apoyo a quienes lo hacen por convicción y si de pronto toca hacer la liga con menos equipos pero que esos equipos sean convencidos de que van a tener un trabajo y lo otro la longitud del campeonato que también la Di Mayor en algún momento lo va a tener que revisar para que la competencia sea más larga tienen una limitación y es el tema con Mebol y es la la Copa Libertadores que aquí también es pues también de cierta manera es por no tanto por convicción sino por obligación que la hace la Conmebol y la Copa Libertadores se juega en 15 días en algún momento tendremos que llegar a que la Copa Libertadores se juegue como a la masculina o como se juega la Champions Femenina todo el año Hola soy Arnoli Varán y esto es Hola soy Arnoli Varán y esto es El Amor es Redondo es el Amor es Redondo es el Amor es Redondo y esto es Bueno bueno estamos escuchando aquí en Radio Redonda María de Blondie la gran banda estadounidense con David Harris en los vocales David Harris que es el Amor Platónico de Leandro o me equivoco señor Leandro Melo usted usted ya me puso mis dos amores platónicos en un solo podcast uno Shirley Manson y ahora David Harris hay una foto icónica de ellas dos en una limusina yo creo que es una de las más preciosas que he visto en la vida o sea esas dos señoras Dios mío TLR ahí está del álbum no exit de 1997 Blondie que además sigue activo como banda y que tiene sus orígenes en los años 70 en la Florida que por estos días ha sido noticia seguimos hablando de fútbol femenino con José Orlando Asensio autor del libro Contra todo pronóstico José Orlando yo le quería preguntar es muy común obviamente en el fútbol colombiano en la historia del fútbol colombiano masculino desde 1948 y en estos días también que estamos celebrando los 100 años de la Federación Colombiana de Fútbol que hayan historiadores que pues obviamente han documentado datos estadísticas historias anécdotas del fútbol masculino hace poco pues lastimosamente tuvimos la pérdida de Guillermo Ruiz Bonilla quien es uno de los más importantes pero que tan difícil fue hacer la investigación con el fútbol femenino porque no 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 es obviamente tan seguido como el fútbol masculino y debe ser un poco más difícil encontrar esos datos sobre todo la parte de los orígenes y de esos inicios del fútbol femenino en Colombia sí no fue fácil porque pues realmente la bibliografía es escasa la aunque aunque insisto hay un hay un hay un libro muy interesante que 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 se hizo muy académico se me escapa el nombre en este momento del libro pero ya lo voy a encontrar será a las patadas el de la en el José Orlando ese a las patadas a las patadas buenísimo gran libro ese es muy académico extraordinario libro muy académico de Gabriel Herrera creo que si mal no recuerdo llama autor es un es un libro muy 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 bueno yo lo compré para 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 también averiguar que tenía y eso obviamente es muy académico ya tiene una una visión un poquitico más más densa del asunto pero pues ese libro también nos sirvió de punto de partida como también ahora que usted menciona don Guillermo don Guillermo fue fundamental también en ese trabajo porque pues él también guarda guarda algunas cosas de fútbol femenino obviamente no con el volumen y con la y con el nivel de detalle que él manejaba de fútbol masculino pero la colaboración de don Guillermo y de su hijo de Juan Guillermo en este libro fue clave y y eso también pues se necesitó mucho del voz a voz entonces y aquí y aquí sí debo reconocer la gigante gigante ayuda de muchas de mis colegas mujeres que me fueron guiando hacia hacia personas que eran claves en el libro obviamente que Emilian Guerrero tenía que estar y a Emilian Guerrero le dedicamos un capítulo aparte en el libro pero por ejemplo la ayuda de gente como Natalia Prieto de gente como como Pilar Velásquez como Sheila García como Paula Fresnea fue clave para no solamente ir construyendo la historia sino para ir contando personajes que me fueron contando su experiencia a partir de su experiencia ir construyendo esta historia entonces encontrar a Margarita Martínez que fue la primera técnica de la selección la primera técnica mujer de la selección de Antioquia porque curiosamente la primera el primer entrenador de la selección Antioquia femenina fue un cantante Tony Dalmar entonces ¿cómo fue eso? resulta que Tony Dalmar que es un bolerista era muy era muy entusiasta del fútbol femenino y él tenía su propio club y cuando la liga antioqueña de fútbol de la mano de Arturo Bustamante decide armar la primera selección se la entregan a Tony Dalmar como técnico y como asistente técnico curiosamente estaba el profe Luis Fernando Montoya y luego y luego ya después nombran a Margarita Martínez y Margarita es la que se encarga ya de de potenciar ese trabajo Margarita también tenía su propio equipo y había hecho casi que una recogida de jugadoras por todo Medellín y por toda Antioquia para armar para armar un equipo competitivo y por eso Antioquia pues también fue uno de los primeros como también lo hizo Miriam Guerrero en Bogotá Miriam Guerrero fue citando a la Universidad Nacional y en la Escuela de Fútbol Vida que fue donde también comenzó ella su trabajo fue citando jugadoras para que fueran apareciendo allí y a ir armando las selecciones y de esa manera pues que se apunta de voz a voz como también hubo voz a voz en Cali en los años 70 con Amparo Maldonado que es otro personaje clave en el libro se hizo el primer torneo organizado de fútbol femenino en Colombia en el año 71 con patrocinio de Caracol Radio del país en ese momento del tema del país y Amparo que en ese momento fue jugadora era arquera después fue recogiendo todo de trabajo y Amparo sigue siendo fundamental ahora no solamente en fútbol en el Valle sino también en futsal si aquí estoy aquí estoy que pena José Orlando otra ahí hablaste por ejemplo de Miriam y Lilo Zapata formas íntimas que tiene también un capítulo aparte dentro del libro es cómo hacer para no solamente no hacer spoilers sino invitar a alentar a que la gente lo compre el trasegar de Lilo Zapata para que pueda en Antioquia llegar a consolidarse una gran base y entre ellas ella misma dice que fue la que tuvo durante muchísimo tiempo a una jugadora legendaria que en este momento está jugando en Antioquia como lo es Catalina Donme José Orlando ¿nos puedes contar un poquito de Lilo Zapata de su proceso con formas íntimas al día de hoy? Bueno Lilo además escribió el prólogo del libro entonces el reconocimiento hacia ella y el agradecimiento eterno hacia Lilo que también fue fundamental para hacer este libro Lilo aparece como jugadora ella tuvo que jugar contra niños porque obviamente no había equipos femeninos al comienzo tuvo que luchar contra incluso contra la oposición de su propia familia y luego también ella se fue juntando con otras armar equipos y resulta que a ella siempre le fueron diciendo que ella tenía más más porte directiva que de jugadora siendo jugadora muy importante y siendo figura de la primera selección de Antioquia del año 91 que dirigía Margarita Martínez justamente entonces a partir de ese momento Lilo se convierte en una en una luchadora por sacar esto adelante crea su club le consigue el patrocinio de formas íntimas porque el club no se llamaba originalmente así pero le cambian los estatutos y le cambian el nombre cuando esta empresa empieza a patrocinarla y además le da vía libre para que sea ella quien maneje todo y hoy en día pues estamos hablando del club más importante como formación y también por resultados del fútbol femenino en Colombia un equipo que sin haber liga profesional que sin haber competencia de clubes organizada por Di Mayor en ese momento tuvo el gran mérito representando a Colombia designaba a dedo de llegar a una final de Copa Libertadores en el 2013 cuando aquí ni siquiera se hablaba de la posibilidad de hacer una liga profesional y eso pasó de agache y en ese torneo ya que mencionan a Catalina Usme Catalina fue la gran figura y fue la goleadora del equipo yo iba a preguntar sobre vicios nuevos pero reflexionando sobre lo que les escucho en realidad tal vez no son nuevos sino no son hablados son escondidos o no son visibilizados y vicios que sí se han repetido en el fútbol femenino y en el fútbol masculino comenzando por los por los no tan visibles me acordé cuando José Orlando mencionó a Gabriel Camargo y toda la polémica por la frase famosa que él usó de de las de las jugadoras lesbianas y toda esta cuestión la puedo la puedo leer Carlitos por favor dice entre comillas por supuesto acá en en contratado pronóstico eso no va a dar nada la liga femenina ni económicamente ni nada de esas cosas aparte de los problemas que hay con las mujeres son más tomatragos que los hombres para que vean los problemas pregúntele a los del Huila cómo están de arrepentidos de haber sacado el título de Copa Libertadores y haberle invertido tanta plata al equipo y fuera de eso es un caldo de cultivo de lesbianismo tremendo por favor continúe no cerro las comillas pero bueno listo se lo valgo gracias Leo entonces no lo que yo lo que yo digo es que además de estos escándalos escandalosas declaraciones más bien porque esto no de esto no no se habla tanto también ha habido ciertos comentarios y ciertos problemas que señalan relaciones románticas entre los directores técnicos y las jugadoras entre las directoras técnicas y las jugadoras entre las mismas jugadoras y la manera como una u otra llega al equipo traída por su pareja sentimental y todas estas cuestiones que no se ve mucho o tal vez no se ve nunca en el fútbol masculino pero también hay otros que sí son evidentes y que se han hablado mucho y han sonado mucho en estos últimos en estos últimos meses con respecto a los vetos en la selección y que han llevado justamente a que una de las jugadoras históricas y más importante si no la más importante como lo es Catalina Busme lo haya negado y se haya atrevido a negarlo y las jugadoras implicadas le hayan respondido como la pregunta finalmente con todo este enorme prólogo José Orlando es como desde el periodismo abordar estos temas tal vez para no caer en el error intencionado o no inocente o no de no seguir dejando pasar por alto todos estos males que aquejan al fútbol femenino y pues finalmente a la evolución que todos queremos para él bueno lo primero es hay que luchar con todo el estereotipo y es considerar que es relacionar el fútbol el fútbol femenino con el homosexualismo yo creo que eso va mucho más allá de eso y lamentablemente si en algunos casos se presenta el tema de las relaciones el tema bueno la sexualidad de cada quien es problema de cada quien meterlo en el desarrollo de una actividad deportiva pues ya trae sus implicaciones entonces tratar de desligar un poquitico eso como seguramente también debe haber un homosexualismo en el fútbol masculino lo que pasa es que no es tan visible y no están tan señalados a mí me contaban las pioneras para Maldonado me contaba Lilo me contaba Margarita Martínez que cuando ellas jugaban hace 30, 40 años las veían jugando a fútbol y les decían marimacha les decían machorras entonces con ese estigma han tenido que luchar desde hace muchos años y eso y eso sigue existiendo lamentablemente entonces primero desligar eso y segundo pues también tratar de que de que eso se vaya limpiando el tema de los vetos obviamente a Catalina le cayeron durísimo y la gente le está dando muy duro por haber negado los vetos y eso fue un error de Catalina porque todos sabemos por informaciones de prensa por informes que también se han hecho al respecto que efectivamente los vetos existen y existen a partir de las protestas que hacen las propias jugadoras acerca de las condiciones en que han tenido que desarrollar su actividad y muchas de las que pidieron que se hiciera una liga que le respetaran su organización que le respetaran el hecho de no darles uniformes viejos o de tener que pagar por quedarse con una camiseta pues terminaron por fuera esas denuncias pues también están registradas en el libro así que es un estigma que hay que tratar de eliminar y que y tratar de evitar que eso pues se termine convirtiendo en el centro de la discusión obviamente pues ya 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 se van a denunciar y eso pues ojalá se pueda erradicar para que para que esta actividad pues pueda seguir adelante Hola, mi nombre es Cristian Solano y ustedes están escuchando Radio Redonda Gracias por ver el video Bueno, seguimos con bandas lideradas por mujeres de los años 90's Está sonando Zombie de The Cranberries, banda que tenía a Dolores O'Riordan Lastimosamente ya fallecida como su vocalista del disco No Need To Argue de 1994 Esta banda irlandesa que también fue una de las más grandes exponentes del rock alternativo de los 90's Y seguimos hablando con José Orlando Asensio en este Radio Redonda sobre fútbol femenino Sobre su libro Contra Todo Pronóstico Y yo quería preguntarle, José Orlando, hay un hito en la historia del fútbol femenino en Colombia Y es la Copa Libertadores del Atlético Huila en 2018 Una Copa Libertadores que primero tiende a ser curiosa porque precisamente es ganada por el Atlético Huila Un equipo que en ese momento tenía una gran nómina Pero que uno pues obviamente le sigue pareciendo raro un poco que sea Que el primer equipo que haya ganado una Copa Libertadores en el fútbol femenino en Colombia Sea un club pequeño, no tan histórico Por encima de América o Santa Fe que como decía Leo anteriormente Pues van a la vanguardia de lo que ha sido la historia del fútbol femenino colombiano Pero que además también no sirvió como un aliciente Sino que lo contrario Pareciera que fue un mal para las futbolistas en Colombia Que el Atlético Huila haya ganado esa Copa Libertadores ¿Por qué esto sucede así? ¿Y por qué precisamente los demás clubes no se dieron cuenta de la importancia del fútbol femenino Luego de este gran logro? A ver, ¿qué pasó con el tema del Huila? El Huila fue uno de los equipos que también empezó a trabajar muy seriamente en fútbol femenino al comienzo En los primeros años de la liga femenina El Huila fue finalista en el 2017 en la primera temporada y en la segunda sale campeón Y trabaja bien porque había un directivo convencido Que estaba ahí, que sabía que había potencial Y que trabajó con todo para que el Huila peleara títulos Y el Huila fue uno de los grandes en los primeros años Y ese directivo se llama Diego Perdomo Que es quien hoy en día está a cargo de la división femenina de Santa Fe ¿Qué pasó? Se acabó el respaldo, se acabó la plata Los directivos del Huila se quedaron sin dinero Y Perdomo pues terminó armando su rancho aparte Y se lleva a su gente Y la gran mayoría de la gente que él tenía Termina trabajando con Santa Fe Entonces eso es lo primero Y lo segundo Yo no creo que haya sido perjudicial el tema de la libertad Lo que pasa es que pues obviamente Si el equipo que sale campeón no tiene respaldo Pues las cosas no van a ser igual Y de hecho en este momento Huila no tiene equipo femenino lamentablemente Entonces otros han sido más constantes Y de hecho pues ya Santa Fe llegó a una final América también estuvo peleando título Y esperamos que pues ahora pues Cali y Santa Fe puedan repetir Pero yo no creo que le he hecho mal Lo del Huila es un caso puntual De cómo no se deben hacer las cosas Y de cómo un muy buen trabajo De parte de una división femenina Pues no se le dio respaldo directivo Para que se pudiera mantener Leo Me gusta también la sección acá de El Palmares Y hablando justamente de De esa copa De la copa Libertadores Que se está jugando la femenina En este momento ya Seguirá siendo común ver A Santa Fe Con Diego Perdomo Ver el caso por ejemplo Del hilo que en esos momentos pasó De formas íntimas en Vigado Luego se fue para Medellín Y en estos momentos está En Atlántico Nacional Es como muy común Que se vayan como rotando Como los esquemas O las organizaciones de trabajo Para pasar a otros equipos Que si quieran creer en eso ¿Y por qué lo digo? Porque es imposible en estos momentos Que haya un club nuevo Por el tema de socios Que votan en Di Mayor ¿Eso es beneficioso? ¿O eso es perjudicial Desde su óptica Para el proceso del fútbol femenino? José Orlando Realmente no son muchos Tampoco las rotaciones Hablamos de lo que pasó Con Huila y Santa Fe Que Santa Fe empezó muy bien Pero con otra manera de trabajar Y con otro tipo de inversión Lo que hablábamos al comienzo De la De una especie de pequeño dorado Que fue ese Santa Fe Del primer año Y luego pues ya racionalizaron Un poquito el gasto Y le apostaron más A un proceso local Y recogieron lo que traía el Huila Entonces en Santa Fe siempre ha habido La convicción de trabajar en eso Y el caso de formas íntimas Pues simplemente son convenios Que se firman El primer año con Envigado Luego con Medellín Y ahora pues con Nacional Pero pues se mantiene una base Y se mantiene Un cierto poder de decisión No total Pero sí en buena parte De Lilo Zapata Con formas íntimas En este caso con Nacional Incluso en una conversación aparte Con Lilo Antes de hacer el libro Ella me decía que su gran frustración Aparte de no conseguir el título local Con formas íntimas Es no haber podido volver A una final de Libertadores El año pasado estuvo cerca El año pasado Nacional alcanzó a llegar a semifinales Y terminó perdiendo Y acabó tercera en la Copa Que se jugó además en Colombia Entonces yo creo que si Vuelvo al punto de la convicción Los equipos que trabajan con convicción Son los que han dado Los mejores resultados Y por eso se mencionan Los cuatro nombres Que son los que con más seriedad Han trabajado el asunto Que son Santa Fe América Luego Cali Y luego Y ahora Nacional Recogiendo el trabajo De Borja Incitiva Pero Nacional también trae Una historia de años atrás Además de La información que José Hernando Comparte en sus redes sociales Sobre el tema De las tablas de descenso Las tablas de reclasificación Y demás Yo veo José Hernando Que usted pregunta mucho Por los datos De asistencia Y que a veces son muy Complicados de conseguir Entonces me pregunto yo Y para que también le contemos Un poco A los oyentes de Radio Redonda Cómo se aborda En el libro El tema de la asistencia Por ciertos O más bien muchos casos O la mayoría de casos Asistencia nula A los partidos Del fútbol femenino En Colombia Teniendo en cuenta Que no nos vamos a ir Tan lejos No nos vamos a ir A la periferia Caso Bogotá Hay un montón de partidos Que se juegan A puerta cerrada Porque solamente En pandemia Y en ciertos momentos Hubo un apoyo Del distrito Para que no se les cobrara Riendo Y fuera un cobro Mucho menor O cero Cobro cero Para los equipos Bogotanos Cuando jugaran En el campín Y ahora Que ya no lo es Se ha optado Por en la mayoría De casos Jugarlo a puerta cerrada Incluso jugarlo En techo Cuando la casa De los equipos Es el campín Porque obviamente Los costos son menores Y cómo se manejan Esos datos Que ya algunos Son difíciles Para el fútbol masculino Como es el caso De la asistencia Que usted pregunta Constantemente De varios partidos De la liga masculina Si ya son difíciles En ese caso Hay otros Que son totalmente Inexistentes En el femenino O que son Aún más difíciles De conseguir Y recuerdo mucho Una interacción Que tuvimos con usted En redes sociales Precisamente Porque usted estaba buscando El dato De una jugadora Convocada A selección Colombia Si mal no estoy Si mal no recuerdo A un microciclo De selección Colombia Y hasta que Dimos con el Conocido Del conocido De un amigo Del conocido De un entrenador Que le facilitó El nombre ¿Cuál fue el dato Más complicado De conseguir? Y cómo manejar Esos datos Inexistentes Que de por sí A veces son difíciles En el masculino Y que tienen El triple De rigurosidad Y el triple De dificultad Para el femenino Bueno Empiezo por el tema De las asistencias Y se parte De la base De que muchos equipos Juegan a puerta cerrada Porque pues Los horarios Que programan La D-Mayor Son terribles Y ya se había Logrado A través de las quejas De A-Colfud Que por ejemplo No se programaban Partidos sobre el mediodía Una de la tarde En climas muy complicados Con las mujeres No pasa eso Esos son los horarios Que juegan ellas Ustedes partidos De mediodía De once de la mañana De una de la tarde Y esos no son Horarios comerciales Primero Segundo Creo que falta También promoción De parte de los clubes Por ejemplo Les voy a contar Una anécdota Y es Un En una de las charlas Para hacer el libro Me citaron En el caso De un partido Equidad Nacional Entonces Dice Equidad Se programan ellos Y dicen Bueno Viene Nacional Es un equipo Que tiene hinchada Que es un equipo Que en Bogotá Tiene mucha fanaticada Y pues lo tenemos acá Abramos el estadio De techo A ver cómo nos va A ver si la gente va Vendieron 59 boletas No vendieron más Ese fue el dato oficial De Taquilla 59 personas Entonces Aquí la gente va Pero va a las finales Se fija Las finales De fútbol femenino Siempre llevan Más de 10 mil espectadores Cuando juega La selección Colombia Obviamente la selección Siempre jala Y vimos Estadios llenos En Bogotá En Cali En Medellín Y ahorita en el mundial Y vimos Estadios llenos Con la selección Cuando jugó La Copa América De local Y pues Casos sui generis Como la final Del mundial femenino Que obviamente Mucha gente Tenía que comprar La boleta Desde antes Pensando que podía Llegar Colombia Pero que igual No la desperdiciaron Y generaron el campín Cosa que a mí me sorprendió Gratamente Pero en general Hay unos problemas De promoción Hay unos problemas De difusión Y hay unos problemas De mercadeo Con el fútbol femenino Que hacen Que las asistencias No sean buenas Todavía Y que tengan Y que tienen Que encontrar Esa manera Para que sea Un producto Mucho más comercial Y unos horarios Mucho más cómodos Incluso pues En muchos casos Yo recuerdo Con partidos De millonarios Que los escuchaba Por mundomillos Para poder seguirlos Que se quejaban Que la gente Llegaba temprano En el campín Muchas veces Los metieron De preliminar Y que millonarios Decidían no abrir La puerta Y entonces Los partidos No los veía nadie Así que Esa parte Si siento Que hay que revisarla Y lo del tema Del dato más difícil Pues Que fue lo que pasó Para hacer el libro Pues incluimos Un anexo fotográfico Recogiendo pues Parte de la historia Que teníamos En los archivos Del tiempo Y pues Por temas de derechos Solamente podemos utilizar Las fotos De nuestros fotógrafos Y encontramos Una fotografía De la selección Colombia Sub-20 de 2010 Pero no era la definitiva Sino una Una preselección Entonces Para poder completar Los nombres De ese equipo La única fórmula De hacerlo Era el voz a voz Y esa foto Se la rotaba Pues aparte Ya fue el último Recurso desesperado Fue poner la foto De las dos jugadoras Que nos faltaban Y eso se hizo Después de haber consultado Con jugadoras Que hicieron parte De ese equipo Se le consultó Al técnico Y al asistente técnico Que eran Ricardo Rosso Y Harold Rivera Y ninguno de los dos Se acordaba De las dos jugadoras Cosa que me llamó Mucho la atención Incluso Ricardo Me dice Seguro que ese equipo Era el mío Cuando le mando La foto completa Y se vio en la foto Y dice Uy no me acuerdo Entonces Se terminó Consiguiendo De la manera Más curiosa Porque hubo una persona Que me escribe Por interno Y me dice Esa jugadora Muchísima gente Me acuerdo Que se la mandé A Natalia Prieto Se la mandé A varias jugadoras Se la mandé A Natalia Gaitán Se la mandé A A Jacqueline Fonseca Que aparece Que aparece también En ese equipo A A A uno de los Kinesiólogos Entonces Así A punta de voz A voz Es que se logró Completar Muchas Muchas de las Informaciones Justamente Usted me hace Recordar Para no ir tan lejos Porque creo que Las aspiraciones De equidad Fueron muy Muy amplias Con el tema Del partido Contra Nacional Un partido Entre equidad Y millonarios Que se jugaba En techo Como preliminar De equidad Unión Magdalena Y daban la entrada Para los dos partidos Y las personas Que fueran Al partido Del femenino Que era A las dos de la tarde Se podían quedar Al partido Del masculino Para ver Equidad Unión Magdalena Y Yo estuve En ese partido Y conté De verdad Con dedo Y juiciosamente Casi Me faltaron Lo único que me faltó Para cerciorarme Del dato Fueron los binoculares Fueron 39 personas Únicamente 39 personas Para ver A millonarios Que era Pues está jugando En su ciudad Y el otro tema Es el que usted menciona José Orlando Que lo recuerdo mucho Y lo tengo muy presente Porque fue El día Que Radamel Falcao García Fue anunciado Como jugador De millonarios Y se robó Absolutamente Todos los reflectores Al mismo tiempo Se estaba jugando Real Santander Millonarios En Yopala A las dos de la tarde A propósito De lo que usted menciona De los horarios precarios En condiciones climáticas Desfavorables Claro Claro Y a eso Y esos son Dos factores Que atendan Completamente Contra Contra el espectáculo Primero Una promoción Que realmente No la tiene Partamos de la base De que Los partidos Solo van Uno ahora Por el Por el canal licenciatario Por WinSports Y el resto Los tiran Por Youtube Por lo menos Este año Se ganó eso Que todos los partidos Se pudieran ver Aunque sea por Youtube Y eso pues ya es una Y en una televisión Clandestina Como se decía Hasta el año pasado Había una señal de Youtube Pero era una señal cerrada Y solamente se la mandaban A los clubes O se podía acceder A través de una plataforma Que tenemos los medios En Di Mayor Y cuando la gente Lo filtraba Era que la gente Se daba cuenta Y los partidos De los equipos grandes Pues si tenían Cuatro mil Cinco mil personas Viéndolo Este año Pues se mejoró eso Es un punto a favor Pero todavía No es suficiente Yo siento que Hay un tema De mercadeo Y de promoción Que no se han superado Y el tema De los horarios Si en algún momento Lo van a tener que revisar Teniendo en cuenta También pues que Obviamente Están competiendo También con el fútbol masculino Pero van a tener Que buscar otra manera De programar Para que Para que esos partidos Pues también sean atractivos José Orlando Estamos ya entrando En la recta final De este episodio De Radio Redonda Y obviamente Durante todo lo que Hemos conversado Es importante O usted Ha hecho Incapié En que Hay que seguir Rompiendo barreras Que se han dado Obviamente Pasos muy grandes En el tema Del fútbol Femenino Pero que todavía Falta Para equipararlo Con el fútbol masculino Y usted acaba De decir algo Que obviamente Yo venía pensando Mientras lo escuchaba Y era el tema Del mercadeo Porque el mercadeo Hace parte Precisamente Esto que usted Acaba de decir De los horarios El apoyo El apoyo El apoyo de la gente El acercar El fútbol El fútbol femenino A las personas Y hacerles Darse cuenta Que es Igual de entretenido Igual de bueno Igual de táctico Al fútbol masculino Que pues obviamente También Tiene la ventaja De tener Más de 70 años Frente a Nuestra liga femenina Que es relativamente Joven Pero ¿Por qué se siente Entre la dirigencia De fútbol Específicamente Entre la de mayor Y entre algunos De los dirigentes De los equipos No todos Porque hay unos Que obviamente Se les ve también El querer apoyar Pero ¿Por qué se ve Todavía reticente Ese apoyo Ese creer En que Pueda haber una liga De fútbol femenino Profesional Año tras año Completa Del año Similar a lo que Pasa En el fútbol masculino Y no Que se sienta Como ese tema Pues toca hacerlo Como usted decía Porque pues toca Porque conmebol No se obliga Porque Sino que realmente Haya como ese paso Adelante Y que la de mayor Que pues Es el lente Que regula El fútbol profesional De clubes en Colombia Entienda que La importancia Del fútbol femenino Está ahí No se va a ir Y que además Colombia Tiene un potencial Me atrevo a decirlo Mucho más grande En el fútbol femenino Que en el masculino Ahí hay un círculo Vicioso Y es Arranca por el tema De mercadeo Al no haber promoción No hay posibilidad De vender la liga Al no vender la liga Pues no están los recursos Al no estar los recursos La liga no se puede alargar Y al no alargar la liga Pues volvemos al comienzo Entonces en algún momento Se va a tener que romper eso Las mismas jugadoras Dicen que Ellas han conseguido Patrocinios Y que a la propia Di mayor No le ha interesado Entonces Aquí en algún momento Se va a tener que crear Una figura De un De un presidente Di mayor femenino O un gerente Encargado De Del fútbol femenino Que Que se Que se ponga al frente Del tema Y que sea Ese presidente Di mayor femenino El que El que maneja El campeonato Incluso Hace unos días Estuvimos hablando Con Andrés Charria Con el abogado Famoso Que también tiene su podcast Y él decía Y decía Andrés Eso en algún momento Va a tener que tener Un doliente Y que ese doliente Pues se encargue de todo Pero que ese doliente De pronto Plantee una idea Y que diga Bueno Le decimos de mayor Préstenos los nombres Los escudos Y los uniformes Y nosotros nos encargamos De todo Y que haya una organización Aparte de fútbol femenino En el que pues se pueda incluir A mucha gente Para participar en el tema Entonces Yo sí siento Que falta un poquitico De organización En el tema Y que se pueda romper Ese círculo vicioso Que es el que no ha permitido En el caso De la liga profesional Pues que haya Una mayor difusión O que haya Un mejor desarrollo Del campeonato Bueno jóvenes Empezamos a cerrar Este Radio Redonda No sé si Leo Profe Tengan alguna otra pregunta Para José Orlando No Yo creo que Yo creo que me quedo Por supuesto Con el libro Que insisto Es muy chévere Y muy fácil de leer Yo creo Yo no conocía Por ejemplo La historia De Lacey Santos Ahora super figura Del Atlético de Madrid Femenino De cómo ella llegó De Lorica Cómo llegó Al barrio La Gaitana De Suba Yo creo que es una historia Profundamente conmovedora También volver A recordar El tema De acoso De abuso sexual Incluso De todas estas denuncias A uno se le viene A la cabeza Llorel y Rincón Que es una de las De las jugadoras Que más ha levantado La voz En contra de Un montón de malos manejos Y que sigue siendo vetada Es que no No es de ahora No es de antes También sigue siendo de ahora Yo creo que ver Por ejemplo A escuchar O leer Más bien En el libro De José Orlando Cómo le tocaba A Mayra Ramírez Desplazarse Desde Sibate Hasta la sede De Santa Fe Y ahora está En el Chelsea En Inglaterra Y yo creo que así Sucesivamente O sea Usted puede ver A Nicole Renier Ahora en televisión Pero también le tocó Algo parecido A Daniela Montoya Que jugó En casi todos Los equipos femeninos Acá en Colombia De verdad Me parece un libro Muy muy chévere Para las personas Que no están muy Acostumbradas A saber de fútbol Femenino Aquí en Colombia Así que me parece Un súper trabajo De investigación Valioso En el término De que se puede digerir Fácilmente Es un texto Por supuesto Muy bonito Y como dice ahí Contra todo pronóstico Y terminando Una frase muy bonita De Catalina El fútbol femenino Habla con resultados Y eso es lo bueno Y por eso mismo También existe Este libro Ese solo era Mi comentario Absalón Y muchachos Recomendado Porque el libro Además es Histórico Habla obviamente Del contexto De cómo inició El fútbol En Colombia Es anecdótico Por esto que cuenta Leandro Varias historias Que uno obviamente No ve Que no conoce Y precisamente Esa lucha De muchas jugadoras De muchas directivas De las pioneras De las presentes Y de las futuras Es estadístico Porque van a encontrar Muchos datos Sobre el fútbol Colombiano Participaciones En Copa Libertadores La tabla histórica Hasta el momento Todo el tema De la tabla De campeonatos En Colombia Pero al mismo tiempo También Y muy recomendado En su parte central Tiene un archivo Fotográfico Que yo le quería Preguntar José Orlando ¿Qué tan difícil Fue de conseguir? Hay algunas Que obviamente Supongo salen Del archivo Del tiempo Pero hay unas fotos Increíbles Jugadoras Que hoy vemos Y que son Referentes En nuestra selección En sus inicios ¿Cómo fue ese trabajo También de la búsqueda De estas fotos Que acompañan el libro? Pues teníamos La limitación De que solamente Podríamos utilizar Lo que estuviera En nuestro archivo Por el tema De derechos Se me quedaron Dos fotos Por fuera Muy importantes Que no se pudo Conseguir el permiso Para usarlas Que fueron La del título Sub-17 De 2008 Que se jugó En Chile Y la foto Pertenecía Al Mercurio De Chile Y no se alcanzó A tramitar El permiso Para utilizar En el libro Y otra Y otra Que fue La de la clasificación Al mundial De De Canadá En 2015 Que ese torneo Se jugó En Ecuador Y también Pertenecía A un periódico Que ya no hace Parte del GDA Que es el comercio Entonces No las pudimos Utilizar Y ya se nos quedaron Por fuera Entonces teníamos La limitación De utilizar Lo que estaba En archivo Pero todo ese material Salvo las fotos Que pertenecen A Miriam Guerrero Que son la de ella Con su histórica Camiseta De la selección De la primera selección Colombia femenina Que además la historia De la camiseta También es muy bonita Y en el libro está Y el primer equipo Del primer equipo Que fue A una Copa América Del que ella hizo parte Son fotos Que pertenecían A ella Y que ella Muy amablemente Nos cedió Para el libro Pero el resto Fue Trabajar Con lo que teníamos En nuestro archivo Afortunadamente Nosotros Desde 2007 2008 Se le ha venido Haciendo un seguimiento Y también En su momento Pues don Guillermo También nos ofreció Su archivo fotográfico Y él había conseguido Para un libro Que además Quedó ya listo Y que ahora Será póstumo Don Guillermo Va a sacar Otro libro Sobre la historia De los 100 años De la Federación Colombiana de Fútbol Ese libro Esperamos que la próxima semana Este al aire Está en la calle Perdón Y en el que pues Tuve la fortuna De trabajar con él Ayudándole A hacer la revisión Y la consolidación De los datos De fútbol masculino Y en el que Natalia Prieta Y Ribo Y Trago Trabajaron la parte De fútbol femenino Con un nivel De detalle espectacular Entonces también Don Guillermo Nos ofreció Archivo fotográfico De fútbol femenino Para poderlo incluir En el libro Hay recomendado En las fotos De Miriam Guerrero Porque uno Normalmente Pues recuerda Precisamente O tiene el referente De fotos De la selección Colombia femenina En cualquiera De sus categorías Siempre O con uniforme Loto O con uniforme Adidas Que son pues Los últimos Dos patrocinadores Técnicos De la federación Pero las fotos De Miriam Guerrero Con el uniforme Umbro Que uno habla De Umbro Con la selección Colombia Y habla De los 90 Estados Unidos 94 Específicamente Esa eliminatoria Y es curioso Y me pareció Como desde el punto De vista visual Curioso ver Una selección Colombia O una jugadora Con ese uniforme Umbro Pues que nos recuerda Más Al Vive A Faustino A Freddy Rincón Y bueno A esa gran generación De los 90 Estamos en Radio Redonda Entramos en la recta final Hoy hablando De fútbol femenino Hola Les habla Antonio Mohamed Están escuchando Radio Redonda Chau Bueno, nuestra última invitada musical, Linda Perry, vocalista de los 4 non-blowns, los 4 no rubios, que creo que fácilmente podría aplicar para este programa el día de hoy. What's Up, su canción más conocida, un One Hit Wonder, del álbum Bigger Better Faster More de 1992. Esta banda americana, Linda Perry, luego fue muy conocida también por ser compositora asociada con varios artistas como Lenny Kravitz. Así que creo que esta canción es muy de los noventas y apenas para ir cerrando nuestro Radio Herredo. José Orlando, muchísimas gracias. Agradecerle la presencia en este episodio de Radio Redonda y contarle a la gente dónde puede conseguir contrato o pronóstico. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, de verdad, me divertí mucho, charlamos muy sabroso. Y el libro lo pueden encontrar en las principales librerías del país, ya está, en la Nacional, en Panamericana, en la Lerner, ya en todas está disponible. Por internet se puede comprar en la tienda del tiempo, tiendaldeltiempo.com, slash contacto o pronóstico, ahí lo pueden conseguir. Y si nos están escuchando en el exterior y lo quieren conseguir, en Busca Libre también está disponible. También disponible en ebook, ¿no? Veo aquí en la contraportada. Sí señor, sí señor. Para quienes lo quieran tener también electrónico, ahí está. José Orlando, muchísimas gracias por su trabajo, por este nuevo libro, por las tablas en Twitter y por todo lo que usted ha hecho por el fútbol colombiano desde el periodismo. Y además también para nosotros los que estudiamos periodismo, que lo tuvimos siempre y lo seguimos teniendo como un gran referente. Gracias por estar con nosotros en Radio Redonda. No, muchas gracias por esas palabras, de verdad. Un abrazo y gracias por la invitación. Esperamos que vuelva. Por supuesto, cuando quieran. Claro que sí. Don Leandro Melo, muchas gracias. No, a ustedes, yo creo que la pasamos supremamente divertido con José Orlando. Aprendimos un poquito más, sabemos ahora cuáles son las condiciones actuales del fútbol femenino. Y una última cosita sobre el contratado pronóstico. Adentro del libro hay unos códigos QR para que ustedes vayan leyendo el libro y vean qué es lo que está pasando con entrevistas, audios, momentos del pasado. La verdad, muy chévere, muy interactivo también. Un abrazo. Es verdad. Gracias, Leo. Carlos, el profe Martínez, muchas gracias, profe. No, Absalom, a usted, a José Orlando, a Leo y a todos los que nos están escuchando en nuestro podcast de Radio Redonda. Quedan un montón de temas, quedan un montón de discusiones sobre venta o no venta más bien de indumentaria por temas de patrocinios, quedan muchos temas de técnicos despedidos, quedan muchos temas de los escándalos que yo me atreví a decir que pasaban ahora solo en el femenino. Pero recordemos que ya había uno sobre escándalos sexuales en cuanto a los árbitros y a sus designaciones, las redes sociales de los equipos femeninos que hacen magia y se niegan a desaparecer, como es el caso justamente de Jumbo y su alianza con, valga la redundancia, con alianza. Quedan un montón de temas y justamente contra todo pronóstico, a las patadas y cualquier documento que nos llegue es súper válido y súper valioso para seguir aprendiendo y todos entender que no es solamente fútbol masculino y que del femenino también tenemos todos un constante aprendizaje obligado. Bueno a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este Radio Redonda, el podcast de El Amor es Redondo, les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, en Twitter X y en YouTube, nos buscan como arroba elamorredondo. Aquí nos gusta hablar de historia, nos gusta hablar de literatura, nos gusta hablar de libros, de cosas que seguramente no van a encontrar en otros lados, pero siempre con el amor al fútbol. Mi nombre es Absalón Herrera Cero, les agradezco estar con nosotros, nos vemos en una próxima ocasión. Chao.